Vamos, información de última hora, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud preliminar 4.8 con epicentro al norte de Manuel Ojinaga en Chihuahua. Este movimiento telúrico fue detectado a las 5 de la tarde con 59 minutos. Hasta este momento no hay reporte de daños materiales. Sismo magnitud 4.8 en Chihuahua. Seguimos pendientes. Gracias por ver el video.